Buenos días, mi nombre es Moritz Neumula, soy el Communication Manager de Arches. Arches es un proyecto de la Unión Europea y con un consorcio de 13 participantes. Somos seis museos en tres países, en Reino Unido, en España, en Austria, y también empresas que trabajan con la accesibilidad desde un punto de vista tecnológico. Y yo como, digamos, la voz del proyecto provengo del arte, de trabajar en museos, soy comisario de exposiciones, curador, pero también trabajo en la accesibilidad. Tengo un proyecto que se llama Arte Contacto, y Arte Contacto participa tanto como los otros 12 partners aquí en este proyecto. Me gustaría presentaros hoy este proyecto, y al mismo tiempo, como hablo, pongo también aquí algunos materiales para verlos. Aquí tenemos el folleto del proyecto de Arches. Arches es un acrónimo que quiere decir Accessible Resources for Cultural Heritage Ecosystems, o en otras palabras, queremos crear recursos accesibles para explorar y comunicar la cultura y la herencia cultural. Obviamente es un proyecto centrado en Europa, pero creo que tiene muchas cosas que se puede aprender de nosotros, hay muchas cosas que nos gustaría comunicar y nos gustaría enseñar, y creo que hay muchas cosas que se pueden reproducir en otros países. Por ejemplo, la meteorología participativa. Yo creo que esto es un poco el núcleo de nuestro proyecto, y consiste en lo siguiente, en vez de contar y pensar lo que creemos quiere la gente en nuestros museos, quiere aprender, quiere ver, les preguntamos. Les preguntamos y les preguntamos no solamente una vez, sino les preguntamos de forma continua. Trabajamos con ellos durante meses en cuatro diferentes museos, en dos museos, en tres museos en España, en un museo en Viena y en dos museos en Inglaterra. O sea, en el total de seis museos en tres países, tenemos grupos que trabajan con nosotros de forma voluntaria. Nosotros les pagamos desde el presupuesto del proyecto por ejemplo, el transporte hacia el museo. Las sesiones son más o menos dos veces por mes, a veces más, a veces menos, y son de forma voluntaria. Obviamente uno puede venir, irse cuando quiere, y puede contribuir a través de comentarios, a través de evaluaciones, a través de todo tipo de feedback que nos pueden dar. Los resultados van a ser relieves táctiles, interactivos para los museos. Ahora os mostraré también algunos ejemplos cómo funcionaría esto. Aplicaciones para dispositivos móviles y esto pueden ser visitas guiadas, también reconocimiento con el móvil de los cuadros y de los objetos en general. Y luego también games, o sea, juegos que animan al participante de acercarse al arte de una forma un poco más lúdica y explorativa. El consorcio está aquí y me gustaría enseñaros ahora la web de Arches. Esto es la web que tenemos ahora, el consorcio, los paquetes de trabajo, los objetivos, una introducción, contacto. Como veis, tenemos la web en tres idiomas, que es alemán, inglés y español, según los países que participan. Creo que he comentado que hay una empresa de Serbia que nos ayuda con los games. No tenemos este idioma aquí, pero nos gustaría también trabajar en parte con ellos. Pero de momento tenemos estos tres idiomas que también se puede ampliar. Aquí está el sitio web de mi proyecto, Arte Contacto, que está dentro del consorcio, que es un proyecto que está entre la accesibilidad, el arte, la creación. Y hemos hecho diferentes implementaciones, sobre todo de visitas táctiles, también hemos hecho adaptaciones para museos, etcétera, etcétera, exposiciones para ciegos, objetos aquí que se pueden explorar con todos los sentidos, etcétera. Y también me gustaría enseñaros la página web de Arches en Facebook, donde tenéis aquí un pequeño vídeo de introducción que le voy a poner ahora, a ver si se puede hacer grande, que es en inglés por el momento, que es la bienvenida que nos da este avatar y nos explica brevemente lo que es Arches. Estos avatares forman parte del conjunto de soluciones que estamos preparando. Hay una empresa austriaca que se llama Sine Time que trabaja en esto de los avatares, o sea, una forma tecnológica y a largo plazo más barata, más accesible también para hacer traducciones al lenguaje de signos que estamos utilizando. Aquí tenemos el Facebook de uno de los grupos, Arches Madrid. Aparte del, digamos, del sitio web oficial y del Facebook oficial, también tenemos los grupos mismos crean sus sitios donde explican lo que están haciendo con fotos. Por ejemplo, aquí están experimentando con un mapa táctil, lo veis aquí, con diferentes inputs sensoriales o aquí están viendo, me parece, en el Museo Thyssen-Bornemisza, uno de nuestros museos participantes, están hablando sobre un cuadro. Los grupos participativos, tal como he dicho, no solamente nos dan su opinión, que realmente trabajan con nosotros. Aquí, por ejemplo, tenemos el grupo de Londres que está tomando notas sobre el guión de nuestro vídeo oficial. Estamos trabajando en un vídeo de presentación, también con un avatar y mostrando al público lo que estábamos haciendo, que tendrá más o menos un minuto. Será un poco como el vídeo que ya tenemos en la página, pero utilizando la narrativa del avatar y que explica ahí jugando con que el avatar que habla en lengua de signos también es como el protagonista. Y por lo tanto, habla en su idioma y luego hay una traducción para nosotros. O sea, que no somos nosotros que hablamos y luego se traduce al lenguaje de signos, sino habla en lenguaje de signos y nosotros recibimos la traducción. O sea, que tratamos de dar la vuelta un poco a las cosas Aquí veis cómo están aquí con un cafecito. Este señor está tomando notas y comentando este storyboard. Este storyboard ahora os lo muestro en otra pantalla. Si lo encuentro. Aquí. Esto es el storyboard en español que empieza... Y lo voy a hacer un poco más grande. que empieza con... con este avatar que le llamamos Ana por el momento. Y como veis, es un avatar que hemos cogido de internet que es blanquito y con los ojos azules. Esto se ha criticado de forma inmediata en los grupos. Nosotros no somos todos blanquitos y con los ojos azules. Y estamos ahora trabajando en otros avatares. A ver si los encuentro. Me permitís ir aquí a mis emails. Aquí es el email de Lola, pero voy a ir al... es la empresa que hace los avatares. Y aquí nos ponen los nuevos avatares que podríamos utilizar. Uy, aquí están. Estos son bocetos. Y como veis, aquí es una señora señora que tiene gafas, que es la primera vez que hacen un avatar con gafas. Este señor es un poco más morenito. O sea, que estamos tratando de liberarnos de este avatar tan, digamos, eurocéntrico. Y vamos a testear esto. O sea, que esto es en vivo y directo. Es un email de hace dos o tres días que han hecho este boceto para que podamos preguntar a los diferentes grupos cuál de los dos le gusta más o si hay algún cambio que quieren hacer. Entonces haremos el cambio y os podéis imaginar uno de estos dos, digamos, en vez de esta Ana actuando aquí. Pero bueno, seguimos por el momento con Ana y vemos lo que hace. Explica, Arches es un proyecto europeo que busca hacer los museos más accesibles para todos a través de las nuevas tecnologías. ¿Y de qué forma puede Arches acercarnos al arte? Ven conmigo. Y nos lleva al museo. Y aquí nos dice gracias al apoyo de la Unión Europea Arches a reunidos a personas con discapacidad, empresas tecnológicas, universidades y museos juntos desarrollan y prueban soluciones tecnológicas como estos relieve táctil interactivo. Y aquí es un boceto de un relieve táctil. Vamos a ver si lo encuentro de una forma un poco más Arches a ver si encuentro el workshops tal vez. Aquí tenemos este señor que espero que se vea. No lo puedo hacer mucho más grande. Voy atrás. Aquí creo que se ve mejor. Aquí veis un señor que es de hecho el responsable de accesibilidad a esta imagen todavía no tiene un texto alternativo. Muy mal. Lo tengo que hacer porque realmente con el mouse over debería decir lo que es y no el nombre de la imagen. Es un fallo mío que tengo que ocuparme de ello. Pero hablemos sobre este señor que es Barry que es el responsable del Victoria and Albert Museum de accesibilidad y aquí tiene un más o menos un A4 un relieve de un grosor tal vez de dos o tres centímetros de una imagen y lo está tocando con sus manos y en el ordenador que tiene aquí una cámara y aquí veis lo que está tocando está analizando lo que está tocando y le dice dónde tiene sus manos y lo que lo que está viendo. Esta imagen que que está tocando es un relieve de un de de un cuadro en el este que se llama The Laughing Cavalier en el en la Wallace Collection. ¿Vale? Entonces tenéis aquí este señor con que está aquí un poco movido por para que se muestre que se está moviendo esto y aquí no sé si se aprecia aquí está con proyectamos porque esto no solamente es una cámara sino proyecta colores no sé si lo veis encima de esto para las diferentes zonas entonces si tocas el sombrero dice habla sobre el sombrero si hablas si tocas la cara habla sobre la cámara etcétera aquí en esta zona blanca también nos gustaría poner lenguaje de signos y texto o sea que para que realmente todo el mundo pueda apreciar esto este señor es ciego Barry entonces para él es realmente muy importante tocar el arte y pero como sabemos todos los museos siempre tienen estos carteles que dice please don't touch porque a todo el mundo nos gusta tocar y los grupos se reúnen en Londres Madrid Oviedo y Viena sus experiencias y sugerencias ayudan a los investigadores a mejorar aplicaciones juegos y avatares como yo bueno este es el momento cuando en el vídeo el avatar o sea se convierte o explica que también es digamos creado por nosotros y que es actor y avatar al mismo tiempo una vez que haya terminado la investigación tú también podrás utilizar estas herramientas aquí tenéis en el fondo este cuadro del laughing cabalier y lo único que necesitas es tu móvil o tableta y aquí hacemos otra vez un truco que Ana el avatar se va al móvil y nos habla desde el móvil para que se vea que es también en el móvil y no en la vida real digamos donde nos habla el avatar porque con estos apps podrás ajustar los colores leer QR convertir texto en audio y obtener información de avatares en lenguaje de signos español y también obviamente los otros dos idiomas alemán y inglés aquí reconoce la la pintura y luego se puede cambiar no solamente digamos el idioma pero sino también los contrastes etcétera para gente que lo necesita y luego se puede jugar diferentes juegos está integrada este este pensamiento de dejar explorar el arte a través de los juegos bueno una vez que tengamos todo esto listo se puedan descargar los apps directamente desde nuestro sitio web y pone aquí el sitio web Arches Project EU que es este sitio que tenemos aquí que ahora estamos también tratando de hacerlo más accesible menos técnico y decir en vez que antes decía los objetivos no sé qué hacerlo un poco más who we are what we do los resultados etcétera para que sea más fácil de entender entonces estamos trabajando realmente en muchas frentes yo espero estar ahora disponible para preguntas si la tecnología lo permite y nuestros horarios coinciden sino agradezco esta posibilidad de presentar Arches en vuestro congreso muchas gracias a Lola muchas gracias a toda la gente que asiste que me ha invitado a hablar aquí muchas gracias a mis partners y sobre todo gracias a las personas que de forma voluntaria participan en esto son bueno son en los diferentes grupos son tal vez un total de más de 100 150 personas que de forma más activa o menos participan en esto 30 personas más o menos en Londres y lo mismo en Madrid y luego en Oviedo en Viena son entre 20 y 30 personas que participan en estas evaluaciones aquí tengo tenía dos o tres fotos más que están haciendo aquí están haciendo manualidades con el logo de Arches como para expresar de forma fácil los contrastes y darnos pistas que es lo que ellos necesitan aquí están en un museo testeando un prototipo de app entonces realmente veis que esto es un programa que estamos haciendo junto con el grupo target y no para o sobre el grupo target y eso es lo creo tal vez lo más importante que me gustaría comunicar hoy y agradezco muchísimo vuestro interés adiós y